Hola, ¿cómo están? Les saluda el nuevo Fainé Cerón desde Mérida, Yucatán. Y como siempre estoy aquí para contarles todas las novedades de esta campaña número 14 que está genial. Los que son socios ya tienen su catálogo, han visto que el catálogo vino genial con la cuestión de los cosméticos. Esta es la campaña 14, esta es la portada, chéquensela. Por supuesto vino con su maravillosa revista Business & Beauty, que trae descuentos y promociones exclusivas para los socios Oriflame. Por supuesto la invitación es que si tú no eres socio, te hagas socio ahora o lo más pronto que puedas, porque la membresía de esta maravillosa empresa, para que tú puedas adquirir productos de excelentísima calidad a un superprecio, es muy económica. La membresía Oriflame tan solo cuesta 169 pesos, ese es el precio que tenemos actualmente en esta campaña, es la membresía regular. Es un precio muy económico, la verdad, para todos los beneficios que tú puedes recibir con esta empresa, porque, bueno, como muchos ya saben, esta es una empresa con la que también podemos hacer redes de mercadeo. Es una empresa con la que tú puedes unirte para consumir, muy barato, porque no hay mínimo de compra. Ahora, también puedes mostrar el catálogo y vender productos de excelente calidad de la gente. Nada más vio un catálogo de Oriflame y la gente, pues, que ha probado algún producto de Oriflame enseguida, dice, bueno, andaba yo buscando esta marca y no la veía por allá, así que felizmente te va a comprar. Si tú te dedicas a la venta, pues, puedes tener un ingreso por ahí extra, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo te puedo recomendar siempre, y es lo que yo le digo a la gente que invito, es que hagan redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es el negocio de hoy, es el negocio del siglo XXI. Cada vez más gente está haciendo hoy redes de mercadeo con alguna empresa. Pero lo que yo te puedo decir es que esta es una de las mejores empresas, ahora sí que no de México o del mundo, porque recordemos que Oriflame es una empresa sueca, europea, y que allá en Suecia y en Europa en general, es una marca muy reconocida desde hace 50 años. Oriflame es una empresa grande, estable, que tiene todo, todo, todo para que tú puedas cumplir tus sueños y tus metas, y no importa cuánto tú quieras ganar, esta empresa te lo puede dar siempre y cuando tú consumes, consumas los productos y también los recomiendes, recomiendes la membresía. Entonces, si te interesa hacer algo así, por supuesto que me puedes contactar, o si te interesa tan solo consumir, contáctame con mucho gusto, te doy también más información, y pues serás muy bienvenido en mi equipo. Por lo pronto, pues yo les quiero informar de las novedades de esta campaña, y esta campaña, bueno, trajo muchísimas cosas, que la verdad es que siempre quiero hacer mis videos mucho más cortitos y más condensados, pero me tardo un montón porque todo me gusta y todo te lo quiero recomendar. Bueno, yo voy a empezar ahorita con esta revista Business & Beauty. Esta revista, bueno, trajo cosas increíbles, porque ahí te va. Bueno, sacaron como novedad en esta campaña las maravillosas labiales que se llaman Lip Sensation Matte Muse, y son unos labiales con consistencia de mousse, que además son matte. Y lo mejor de todo es que lanzaron, aquí te voy a mostrar, lanzaron en esta campaña colores para las latinas, o sea, colores como nude, como muy oscuros, como tú puedes ver aquí, y muy claritos, y estos todos son nude. Entonces, son una novedad en esta campaña, van a estar peleados, y aquí te voy a mostrar algunos. Como tú podrás ver, estoy estrenando uno, el que estoy estrenando es este tono, que es un tono rose, ahorita te digo qué nombre es, Rose Embrace. Es este tono, mira qué lindos están, este es el más claro de todos. Mira qué chulos están, tienen una consistencia como de mousse, y son de esos nuevos labiales que están ahorita como que de moda. Este es el más oscuro de todos, ok, este se llama Chocolate Crave. Y bueno, son una chulada, a la gente le está encantando, están de moda. Te soy sincera, te hablo un poquito de estos labiales. Yo prefiero los mate de la línea de One, los mate de barra, a mí me encantan esos, porque son completamente mates, y te duran bastante. Sin embargo, estos son la nueva línea mousse, y bueno, la característica de estos es que tú puedes tener los labios mate, pero mucho más hidratados, porque el mousse, pues ahí se queda hidratando tus labios, y sin embargo les da un aspecto, pues como de mate, ¿no? Entonces está muy padre, este, yo no soy fanática de lo que es mousse, pero te lo puedo recomendar, porque la gente que lo ha probado le ha gustado, le ha gustado mucho. Hay unos tips que nos dan para usar estos labiales, para saber usar estos labiales, y es que te dice ahí, que cuando te los empieces a aplicar, el aplicador es así, mira, empieces desde el centro del labio, para que solito vaya distribuyéndose por toda tu boca, y no se vaya a la comisura directamente. Otro tip que nos dan es que, cuando, si te quieres dar dos capas, tú te apliques la segunda capa, mientras la primera todavía está húmeda. O sea, no esperas a que se seque, los labiales líquidos suelen secarse muy rápido, ¿por qué? Para evitar que se corran. Entonces, obviamente, para tú evitar ese acabado craquelado, porque si te vuelves a aplicar otra capa sobre una que ya se secó, se va a craquelar tu labial, sin embargo, este, bueno, nos dan un tip de que nos lo apliquemos cuando todavía los labios están húmedos, de la primera capa, para que no se craquelen. Entonces, es un muy buen tip. Otra cosa maravillosa es que, bueno, en la revista de descuentos, por la compra de dos labiales, nos sale mucho más económico el precio. Si tú te dedicas a la venta, vas a ganar muchísimo más. O si es para ti, vas a ahorrar un montón. Y otra cosa maravillosa que trajo esta revista Business & Beauty, que tú tienes que saber, porque esto tiene que ser tuyo, es que si tú compras cinco labiales Mate Muse, vas a poder adquirir esa joyería. Mira qué linda está esta joyería, por tan solo $29.90 pesos, por la compra de cinco labiales Mate Muse. Si tú compras diez labiales Mate Muse, vas a poderte llevar este perfume, esta fragancia que aquí está, la tengo yo. Es una de las fragancias preferidas de Oriflame. La verdad es que a la gente le encanta el aroma de esta fragancia, de la línea The One también. Y te lo vas a llevar por tan solo $49 pesos esta fragancia. Está en catálogo, chécate su precio real. Y si compras 15 labiales Mate Muse, vas a poderte llevar este reloj, que es el que tengo aquí para mostrarte. Mira qué chulada, mira qué hermoso está este reloj. Está hermosísimo, tiene incrustaciones de cristales de Swarovski. Así, así nos consiente la empresa. Así de buenos son los premios de Oriflame. Tiene incrustaciones de cristales de Swarovski. Es completamente rojo, como puedes ver el brazalete. Y la verdad es que los relojes de Oriflame duran un montón. Bastante, bastante que duran. Yo los tengo, son de batalla. La verdad es que me los pongo para el diario algunos. Y la verdad es que duran bastante. Se les acaba la pila, le vuelves a poner pila y el reloj sigue funcionando. Lo más maravilloso de todo esto es que no solamente vas a poderte llevar un reloj en esta campaña. ¿Ok? Sino que tienes la oportunidad de llevarte dos relojes. Dos relojes. Porque chécate la promoción Conecti gana de esta campaña. Que es el reloj de la colección Keep It. En color nude para variar, ¿verdad? Este, este hermoso reloj. Mira que lindo está. Y te lo puedes llevar tan solo por 99 pesos en campaña 15. Si tú ahora en campaña 14 haces 100 puntos. Así de sencillo. Haces 100 puntos ahorita. Y cobras tu reloj en campaña 15 por 99 pesos. Haciendo tan solo un punto. Entonces la invitación ahorita es que tú cubras tus 100 puntos. Pero prácticamente si tú pides tus 15 labiales Mate News. Si pides 15 de estos. Jalas todos los premios anteriores que te comenté. Porque si puedes jalar tanto la joyería como la fragancia de One. Como el reloj. Todo al mismo tiempo ya haciendo tus 15 labiales. Casi casi ya cubres 100 puntos con eso. Y ya participas por tu reloj Keep It. Entonces. Pues la invitación es que hagas tus 100 puntos. Hay tantas ofertas que estoy segura que hasta te vas a pasar de esos puntajes. Y también te quería recomendar otra cosa que salió aquí muy buena. En esta revista Business & Beauty. A ver donde está. Esto mira. Para los que son fanáticos de las fragancias. O se dedican a la venta de las fragancias. Salieron estas fragancias Venture. Estas dos fragancias Venture. Por tan solo 99 pesos para los socios. 99 pesos para los socios. Tan solo en semana 1 y 2. Ahorita estamos transcurriendo la semana 1. Y acuérdate que cada catálogo tiene 3 semanas. Si la empresa nos invita a comprar adelantado. No nos esperemos hasta el día del cierre para pedir. Porque lo mejor se agota. Entonces en semana 1 y 2. Tendremos los socios precio. De super oferta con estas fragancias. 99 pesos. Yo digo que adquieras de una vez tus regalos de Navidad. Pueden ser estos. Así que te lo recomiendo muchísimo. Otra cosa que te quiero recomendar ya del catálogo. Me estoy yendo super rápido porque si no, no me va a dar tiempo de recomendarte todo. Y bueno, te voy a recomendar de este catálogo algunas otras cositas. Y bueno, aquí salió una sección con ofertas super especiales. ¿Ok? Ofertas super especiales que tú no puedes dejar de pedir. Tenemos la micelar Diamond. Celular de super oferta. A solo 169 pesos. Precio público. Tú como socio tienes 30% de descuento. Y la verdad es que la micelar te sirve para limpiar. Desmaquilla, limpia y tonifica. Tres pasos al mismo tiempo que tú puedes hacer con esta maravillosa micelar. Tiene que ser tuya. También te quiero recomendar este producto que es de la línea L'Omnatur. Que es el aceite de tea tree. El aceite del árbol de té. Es un aceitito concentrado. Este tiene que estar en tu botiquín. O sea, si tú tienes en casa niños o no los tienes, de todas maneras lo necesitas. Porque este aceitito tiene muchísimas propiedades. Hace que las heridas sanen super rápido. Desinfecta las heridas, obviamente superficiales. Algunas personas lo usan para contrarrestar los piojitos. Bueno, tiene muchísimos usos para secar granitos. Te seca los granitos super rápido. Lo tienes que adquirir y ¿qué crees? Que de 130 que cuesta este producto, te queda tan solo a 49 pesos. Entonces sí te lo recomiendo muchísimo en casa. O sea, no nos falta nunca ese aceitito. Nos sirve muchísimo. Otra cosa que te quiero recomendar es este polvo que salió de la línea de One. Aquí lo tengo yo. Es el que estoy usando actualmente. Y estos polvos son especiales. Mucha gente, una vez que los prueba, no los deja de pedir porque de verdad que son matificantes. De hecho, ese es el efecto que tiene este polvito. Son con efecto matificante, ¿ok? Que absorbe la grasa y ayuda a controlar el exceso de brillo. Efectivamente así es. O sea, Oriflame tiene productos que realmente cumplen lo que te dicen. Y aquí te lo voy a mostrar. Los polvos son, no sé, extremadamente finos. Tan finos que cuando tú te los aplicas, yo me los aplico con una brocha gorda. Porque con esto sí se queda como un efecto así como de talcazo, ¿no? Como una mota de talco. En cambio, con la brocha gorda me lo aplico para sellar mi base. Y efectivamente, inmediatamente se va el brillo y se te ve la cara como de terciopelo. Como muy finito. Ya no se ven los poros. Lo único es que estos polvos sí vienen muy claritos. Te lo digo de una vez. Si eres de piel muy oscura, pues probablemente sí te quede muy claro. Ese es el único detalle. Pero fuera de eso, es muy efectivo. Otra cosa que te quiero recomendar es este producto que son, es la paleta de contouring de Oriflame. Que es una chulada. De hecho, yo siempre la uso para maquillarme cuando voy a grabar mis videos. Porque con esta puedes hacer muchos efectos en tu cara. Con esto, aquí está. Para que vean que la uso, miren que traqueteada ya está. Aquí van a poder ver tres tonos. Uno es para oscurecer las zonas que queramos dar profundidad. El este rosita es un tono especialmente para la mejilla, para darle ese toque rosita. Y el tono muy claro es para dar luz a la cara. Si puedes ver, yo me lo aplico en estas zonas. Y sobre la nariz, un poquito para perfilarla. Incluso el tono oscuro, que es este, te lo puedes aplicar a los costados de la nariz para perfilarte la nariz. Y la luz que te pones aquí arriba hace que se vea mucho más estrecha. Entonces, te lo aplicas aquí también y aquí para levantar un poco el labio y no se vea tan delgadito. Bueno, hay muchos efectos que tú puedes hacer con esta paleta. Hay muchos tutoriales también. Y aquí te dice en el catálogo y de hecho aquí también te dice cómo puedes usarlo y cómo puedes aplicártelo. Está muy padre. La verdad es que me gusta mucho y salió de súper oferta también esta paleta de contouring. Y otra cosa que te puedes, que te puedo recomendar y que de verdad que no te puedes perder por nada de este planeta. Es esta base y de esta base, bueno, cualquiera que la haya probado puede confirmar lo que estoy diciendo. Ahorita esta base es una base hecha base con extractos de seda, con extractos de seda, mejor dicho. Y como puedes ver es la línea Jordani Gold, que la línea Jordani Gold es una línea de maquillaje de lujo. Es una línea que se caracteriza por que todos sus cosméticos, todos polvos, bases, sombras, tienen tratamiento anti-envejecimiento. Y este como puedes ver es una de las bases más especiales que tiene Oriflame. Es líquida como puedes ver. Es líquida y esto te lo aplicas y efectivamente es un efecto como de seda. No sé ni cómo explicarte la sensación. Con unas gotas tienes para cubrirte toda la cara, se seca rápido y te deja como de pompa de bebé la piel. Tienes que pedírtela, tiene factor de protección solar y estoy segura que se va a agotar. El tono ideal para las trigueñas es el color amber y es el que seguramente se va a agotar muy rápido. Chécate el catálogo y aquí te dice pues todas las propiedades que tiene esta base. Otra cosa que te quiero recomendar muchísimo es esta sección que trae el catálogo de la línea Optimals. Donde toda la línea Optimals tiene súper descuentazo o una súper promoción que tú no puedes dejar de aprovechar. Por ejemplo, esta que es la Even Now. Esta, si tú compras la de día, te van a regalar la crema de noche. Así como lo oyes. Y la verdad es que está una ganga. Esta es una ganga que tú tienes que aprovechar. Si tú eres de piel manchada, con pecas, manchas de sol, esta te va a funcionar muy bien. Esta es muy rápida de actuar. Si tú te la pones todos los días, en la mañana y en la noche con una buena limpiadora y un tónico. Es bien importante que tú hagas ese paso y posiblemente te aplicas tu crema de día o tu crema de noche dos veces al día. Y tú vas a ver resultados súper rápido, increíbles con respecto a las manchas. Te desminuyen las manchas hasta en un 50%. Te lo digo porque mi testimonio de cuando empecé en Oriflame es ese. Yo, pues, fueron las primeras cremitas que pedí. Mi primer pedido. Entonces, me impresionó mucho cómo me desmaneció las manchas. Porque yo tenía muchas pecas. Y hoy día, pues, se cubre lo que queda, ¿verdad? Porque las manchas no desaparecen. Es un daño permanente. Pero definitivamente se cubren perfectamente ya con el maquillaje. Y la piel se ve mucho más iluminada, mucho más clara. Y todo está hecho de extractos naturales. Que es lo más importante. No te estás poniendo químicos. Otra cosa que te quiero recomendar y que tengo aquí para que veas es esta línea. Que también de la línea Optimals, pero es nueva. Esta nunca había salido. Esta está hecha con extractos de plantas naturales como, a ver, te voy a decir, de la flor de saúco. Que protege calma y ayuda a que la piel se sienta fresca y purificada. Y tiene extracto de mora amarilla que tiene alto contenido de vitamina C. Y esto va a refrescar tu piel y va a limpiar a tu piel a profundidad. Todo te lo puedes comprar por tan solo $149 pesos. Aquí está, mira. Te puedes comprar los tres artículos. Cada uno viene a un super precio también, pero lo ideal es que tú uses los tres. Aquí los tengo. El limpiador es una cosa maravillosa porque viene como en gel. Es para ponerle agüita y sale un poco de espuma. Y tiene unas partículas muy finitas, muy finitas como de areñilla, pero es bastante, pues, filocita. Y sí te retira la grasa, la impureza, súper bien. Te lo recomiendo mucho. Posteriormente te aplicas esta que es una mascarilla. Y la mascarilla es un gel. Te la vas a dejar 10 minutos en la cara después de que te la limpies. Y te va a refrescar un montón. Y por último te aplicas este gel hidratante que es otro tubito, un poquito más chico que este. Y este gel ya te lo dejas. Te lo dejas porque es lo que va a hidratar tu piel y le va a dar a esa frescura y la va a nutrir. Entonces tienes tu tratamiento facial por tan solo $149.90 si eres, no eres socio, pero si eres socio te va a salir mucho más barato. Así que no hay pretexto para que tú no te cuides la piel. Mucha gente no se cuida la piel porque dice que pues no quiere gastar más. Pero aquí no tienes que gastar de más. Todo es súper recomendable y súper económico. Este es otro exfoliante que ya probé, que te puedo recomendar. Pero a diferencia de este que es espumoso, este también tiene partículas, son un poco más gruesas. Son de cáscara de almendra molida. Y porque es súper natural todo. Y es una crema. Entonces esto sí te lo vas a retirar con agua, pero esto no saca espuma. Entonces lo que va a dar es un efecto de hidratación instantánea a tu piel, de humectación. Va a dar humectación a tu cara. ¿Ok? Otra cosa que te puedo recomendar mucho es no puedes dejar de comprar tu Omega 3 Oriflame. Que este es uno de los omegas más puros del mundo, literal. Tú puedes comprar cualquier omega en cualquier farmacia. Pero ten mucho cuidado porque esos omegas no son puros y contienen metales pesados. En el caso de Oriflame, este es un Omega 3 que tiene muchas certificaciones. Está avalado por organismos internacionales. De lo puro y lo bueno que es. Entonces, digo, no te voy a decir aquí más, pero esto te sirve para todas las funciones corporales. Es incluso para la memoria, el cerebro, para los niños, para que sean más atentos en la escuela. El Omega 3 puede hacer algo por ellos, por los niños que tienen bajas calificaciones. Incluso te lo digo porque yo tengo dos hijos y ellos no pueden dejar de tomar su Omega 3. Van a la escuela y pues yo creo que es importante que los vitaminemos, ¿no? Otra cosa que te quiero recomendar es esta línea nueva de la línea Hebex para el cabello. Mira, aquí los tengo. Este es una línea nuevita para el cabello que está maltratado, seco, deshidratado, ¿ok? Y pues está muy padre. Yo ya lo probé. Huele delicioso el shampoo y el spray. Te recomiendan aplicártelo después de que ya te lo lavaste y está húmedo todavía el cabello. Te lo puedes aplicar. Está muy padre porque sale bastante bien el producto. Se adhiere a tu cabello y le da instantáneamente un poco más de brillo, pero es un brillo natural, no es un brillo como de aceite. Entonces, y te lo hidrata al instante y te lo desenreda. Sirve para dejar suave el cabello al momento. Y pues tienes que probártelo porque además contienen fitonutrientes, que es un producto o es una sustancia que nutre tu cabello desde las fibras capilares. Bueno, desde ahí nutre tu cabello y pues crece mucho más bonito y mucho más sano, sobre todo si eres como yo, que te pintas tu cabello a cada rato, ¿verdad? Y que luego queda como escobetilla, bueno, pues esto es una maravilla. Otra cosa que te quiero recomendar, nunca recomiendo nada para los pies. Lo tengo que hacer ahora porque dije, bueno, tengo cosas que no recomiendo y que son muy buenas. Esto lo tengo siempre en mi baño. Este es un exfoliante para pies que está aquí también de oferta de la línea Fido. Y la verdad es que te lo recomiendo mucho porque sus partículas son muy, o sea, son abrasivas. Realmente la piel del pie es mucho más gruesa y necesitas ponerte algo que sí, pues, raste, ¿verdad? Esa es una chulada. Te lo recomiendo muchísimo. Me deja los pies súper, súper lisitos, súper suaves y luego te pones un hidratante que también salió acá en el catálogo. Otra cosa que no te puedes perder es esta sección que es una sección de productos que nunca habían salido a este precio y que la verdad es como para pedir 10 o 20 porque realmente no salen a este precio nunca. Te lo digo que yo que pido en cada campaña y una de esas cosas que nunca sale tan económicas es esta base que es una base matificante de la línea The One. Acuérdate que aquí tenemos los polvos matificantes. Bueno, esta es la base líquida matificante y te da un efecto completamente sin brillo, como de terciopelo, se quita la piel, bien se quita y además te dura bastante, es de larga duración. Entonces, ideal para piel trigueña y un tono especial, Honey Beige, que yo te recomiendo que pidas cuanto antes porque esos tonos se agotan muy rápido, como te vuelvo a comentar. Y salió a tan solo 79 pesos precio público para ti que eres socio, bueno, una ganga. Entonces, pídete varios. Yo te recomiendo que pidas varios. Otra cosa que te puedo recomendar es esto, que es un shampoo en seco, que por cierto, ¿dónde quedó el shampoo en seco? Aquí está. Este es un shampoo en seco que está supliendo uno que hace ratito dejó de salir, pero la verdad es una maravilla y este shampoo en seco te va a servir para cuidar tu cabello. Por ejemplo, si lo tienes tenido y con las lavadas muy seguidas, pues se destiñe muy rápido, la recomendación es que tú te lo limpies con esto para que no te laves tu pelo tan seguido. Y bueno, esto va a ayudar a absorber automáticamente la grasa de tu cabello. Es especial para absorber los aceites del cabello o el cebito que sale. Y también, por ejemplo, si estás enfermo y no te quieres lavar el cabello, igual lo he usado para mezpeques cuando están enfermos de la garganta o algo, para no meterlos al agua y mojarles la cabecita y que se puedan enfermar más. Y bueno, básicamente es para eso. Y te cuida tu tinte. Entonces, la verdad es que no es común los shampoos en seco, pero definitivamente te puedes hervir en algún momento. Y se aplica así, mira, tú abres el cabello y lo aplicas cercano a las raíces, lo aplicas cercano a las raíces y puedes sentir la frescura en el cráneo. O sea, realmente está muy padre y absorbe instantáneamente la grasa que tienes en el cuero cabelludo. Está muy padre, es un producto que tienes que atreverte a probar. Igual no son de esas cosas que necesites al instante, pero que sí te pueden servir en algún momento. Y por supuesto salió de super oferta esto, que son los maravillosos desodorantes de Yoriflame, que son muy famosos por ser muy efectivos, por ser naturales, porque los pueden usar grandes y chicos. Y mis hijos, bueno, uno de ellos tiene 10 añitos y la otra tiene 7. Y usan su desodorante. Créanme que sí, ya necesitan desodorante. Y yo tengo la plena confianza de que estos desodorantes los pueden usar. Salieron tan solo a $29.90 a precio público y son tremendamente efectivos y son naturales. No te tapan los poros. ¿Ok? Es bien importante que los sepas. Así que, bueno, hay otra cosa bien importante que no te he dicho y que es muy importante que tú sepas. Porque resulta que en esta campaña, si tú eres un socio que hace tiempo no haces pedido, desde catálogo 10 o más atrás, o sea, tu último pedido fue catálogo 10 o más atrás, pues yo te felicito. Muchas felicidades porque tú puedes regresar a la empresa. ¿Ok? Con 50 puntitos tú ya tienes un dúo de perfumes. Uno que se llama Lucía, que es de los preferidos de Oriflame. Y el otro que se llama Soul. Y te vas a llevar esos dos perfumes por tan solo $69.00. Si tú haces un pedido de 50 puntos, reactivándote en esta campaña 14. Es todo lo que tienes que hacer. Un pedido de 50 puntitos si te llevas ese par de fragancias que son deliciosas por $69.00. Sin embargo, la verdad es que como te comenté, que si tú haces 100 puntos en Oriflame ganas mucho más, mucho, mucho más, tú te puedes llevar tu reloj si haces 100 puntos en esta campaña. Además de que tienes la oportunidad de participar por este reloj de la promo Conecte Gana, tu par de fragancias te va a salir totalmente gratis, gratis y además tu flete gratis. Si tú te reactivas en esta campaña con 100 puntos, no con 50, ¿sale? Entonces la invitación es que cubras tus 100 puntos, contacta a tu patrocinador, a tu líder lo más pronto posible para que tú tengas un catálogo. Y hay otra cosa mejor que si tú tienes por ahí una deudita, te quedaste ahí moroso con algo, con un saldito pendiente, también hay sorpresas para ti. Con esa morosidad, te digo, contacta a tu líder para pedir informes. Entonces, y bueno, lo último que no te comenté es que la promo Conecte Gana de la campaña pasada fue esta línea que se llama Essence & Co. Y todas las personas que hicieron su pedido de campaña 13, de 100 puntos, van a poder cobrar ahorita en campaña 14 con un punto este maravilloso set. Si tú estás participando por esto, haz aunque sea un punto. Y si puedes, haz 100 para que jales tus dos relojes, ¿sale? Entonces, bueno, eso es todo. Si te interesa todo este rollo de hacer negocio, de consumir productos naturales, de ser socio oriflame, tú quieres ser socio oriflame, contáctame y con mucho gusto yo te voy a dar toda la información del mundo. Yo me despido, hasta aquí mi informe y te agradezco por ver mi video. Un besote. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!